Giovanni de Chile, arranca la almorada de boca arriba, arranca la nueva jornada, los dos llenos del cancho de la, la coronada pegó para la trompa en el fuego, le hizo los frutos, se llama la almorada, mirá que lindo loco de Chile, va a ganar los almoradores, Chimenea Martín, se va a ver que su fompera, se va a enchacar, recorrando el tornillo robado de la sexta jornada, ahí está, el pico de los 30 de Metisaba, el hombre de San Luis, se llama Jesús Gojana, en una pisada, vuelve en el cárter de... Y lo tiene el gato, si le ganó, ahí lo tiene, atención, el gran pompito del gero, mira que el tiro le hizo, lo metió, la clínica en el gano del sombrero, se cayó de pata, se volvió, el mujer dio la comida, ese garrón, es por ahí, no lo tiene el gero, ahí lo tiene. Andrés Peiné Lorenzo atracó, la preferida de la peligrosa, de la encadenada, la gaseada, ahí nomás la convivó, la empacó, la cagó, le petó el desgancho rubio, se la vio el mundo del lado del lazo, no se muere el gero, ahí lo tiene. Borrando los últimos detalles, los gran pompitos del tofado, salió el tiro, cuando fueron los palos, de las pocas pinchas de agranda, de mi amigo, lo comina, lo edige, lo ello se entretiene, y hace palma, 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 palma. La familia Nass, para que este reservado, pueda seguir concogeando a los campos de Quinecada, porque se había impositado, pero se le mueren un poquito las manitos, pero está medio de curta, ya en la rincón que un reto, la resuelve bien concogeando para atrás, puesto al tostado, como antes, como siempre, se la cuesta delante de la paleta. El panqueano se va a sacar el fin de la pico, lo planteó la pasa, lo atrapó adelante, arrancó, corpocando para el campo, lo bueno le tiró una patada, se quedó suspendido en el aire, una manoteada, le flamea el penacho a media altura, que algo más, decía la carta, lindo lo patea el paixalón, bien, muy desgraciada. Y ahora es el palito para el dique, está dando la espalda, arrancó el oscuro corpocando para el campo, el panqueano cuide a caballo, con la lupa, le va siguiendo el rastro, es potente la encía, vamos Matías, que es volentía, una patada también, no lo va. El pago de Coronel Pringles, se va a ir la ganteada, que está tranquila, serena en el malo, echó una media vuelta, se la colgó adelante, vamos, vamos viejo, ahí está, va comiendo la yema a media altura, se la colgó adelante de la paleta, la viene buscando en la escuela, en la Revenque, se la va a dar los pasos en el aire, son a la campana, se va, se va, se va, el pico de libero, tendió la panza de cabeza levantada, arrancó para el campo, se la presenta adelante, a ver si son requistas, le va a buscarlo por la escuela, ahora sí. Le pidió arriba de la paleta, se queda un poco, le echa la nota a la orilla, lo vuelve a torear, se aporta al pico, se le vuelve, ahí está como para dejarlo, lo vuelve a torear, nos recuperamos juntos, el punto, la otro, una episode y lo vuelve. Noseden de nuestro vacas, Celéio Cordobero, echó para adelante, la verdad, la ventuna armada, meses去了, los conociendo, los ciegos, los busca, este chico de presenta a la provincia de Córdoba, Scard educ queremos. El c过en, en el campo, ¿qué pasa? Muchaavedra, siempre está acoplada, el campo, salió, ¿no? ¿Se levanta, ¿no?, ¿cuánto?' Sí, se fue, ¿qué pasa, aquí está, ahí está morirla, se levanta la colgón, el cuando hay cada uno que se sumbí, está aquí y su barilla, ¿no? Esto fue que胖, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Y luego le hay que traer una ranca Se juntaron los moreneses!! Fue esa movida, Ole Manon con la rienda nos toca, nos busca bien arriba una posboda, aplaudió Jesús Marío! Mirá que bueno, ahí está El Capital Federal. Quisiente Juan Pienzabara, Cál te carrito! El equipo y mas en barra Sánchez Nos quedemos trabajando, pero mirá el máximo mal, el gol de Pío de Ludo para nosotros, el granete de caballos Quedó con cartel perrido, cansado de atraparte de vuelta y ahora ha sido aplaudido Buenos Aires que se giraron ahí. Quedó con cartel perrido, le va echando grande a las sombras, mira, le va echando a doble, hay un camín, sí señor, el mayor que le va a echar, Río Negro, le doy al palo número 13, el de Formosa, ahí está, entrellado, y le ha pedido el riso, que es lo mejor, lo continuó, lo llevando ya rindo, como sobre nuestro nombre, así le ganó, el de Formosa, lo tiene que ser, está bien, 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 está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!